Hola que tal amigos, este es Alberto y les voy a dar un video un poquito rápido he dado este video porque recientemente me preguntaron en un comentario que como se activaba el icono de LTE en el Samsung, la verdad es que yo les comenté que no se podía que solamente aparecía 3G, lo cual me equivoqué moviéndolo a celular me di cuenta que si hay manera de activar el 4G LTE al menos aquí en México, el teléfono que yo compré es de ahí directamente a AT&T por lo que tiene habilitada la red 4G LTE sin embargo, por de fabricar el teléfono no lo tiene tienes tú que ir a configuraciones para que realmente aparezca si vemos aquí se ve que está activado el icono de LTE es muy sencillo de activarlo, solamente tenemos que ir a ajustes luego vamos a ir a la opción que dice conexiones y luego vamos a ir directamente donde dice redes móviles aquí lo que tenemos que cambiar es donde dice modo red cuando tú lo compras ya viene por defecto esta segunda opción que es WCDMA y GCM que solamente activa hasta 4G lo vamos a cambiar y vamos a ver como desaparece el icono que dice aquí LTE al menos desaparecen todos los iconos como que se reinicia, recetea la señal y solamente aparecerá un 4G o un 3G dependiendo la cobertura si vemos aquí aparece 4G solamente y vamos a cambiarlo otra vez a LTE que es la primera opción que dice es prácticamente lo mismo solamente hay que agregarle el LTE que viene aquí otra vez se reinicia la red, se resetea y ahora ya va a aparecer, obviamente si tu área que en la que te encuentras cuenta con LTE va a aparecer LTE aquí arriba se ve muy pequeño la verdad probablemente si hay mucha diferencia en la red 4G a una red 4G LTE la verdad es que si se lo recomiendo si tu te encuentras en una zona donde tu compañía telefónica tiene este servicio, tiene esta cobertura te recomiendo mucho hacer este cambio de esta manera tu vas a ver velocidades muy diferentes sinceramente si vas a notar una diferencia en la velocidad vamos a hacer un rápido ejemplo con la LTE activado vamos a hacer una prueba de velocidad para ver cuánto da con la LTE y vamos a quitar la LTE para ver cuánto da con una 4G regular con la red 4G LTE dio hasta 31.65 de descarga y 34.60 de subida vamos ahora a cambiarla rápidamente la red 4G regular para ver cuántos datos da ahora aquí ya está solamente la 4G ya se quitó el icono de LTE pero no solamente está 4G sin el icono de LTE vamos a hacer otra prueba y aquí la prueba es realmente significativa con 4G solamente te da 21.37 de descarga y 4.28 de subida mientras que con 4G LTE te daba 30 y 30 de descarga tanto de la subida la verdad yo estoy entregando muchísimo hacer esta prueba asegúrate que tu Galaxy S8 tenga la red 4G activada en el celular y obviamente también que tenga la cobertura directamente en tu zona bueno eso será todo muchísimas gracias es un video pequeño muy rápido solamente para mostrarles que si se puede activar la red 4G LTE en el Samsung Galaxy S8 para que tu icono aparezca LTE si te gustó este video dale a like y suscríbete a mi canal muchas gracias y saludos chau